Aneve suena hasta la cocina, contra Blade Divas, contra el mundo, balón para Dikembe Mutombo, este para el estudiante, balón para Vince Carter y... ¡Falla Dikembe Mutombo! El rebote defensivo y canasta, el rebote ofensivo, perdón, de Dikembe, Boca Inglesa Mombo, de Atlanta Hawks, luego se le ha traspasado a Filadelfia. Vamos allá, balón para Finn. Finn con el balón. A ver qué idea... ¡Debold Online, Rashid! ¡Debold Online! ¡Ay! ¡Qué movimiento! ¡Ahí está Blade Divas, que está haciendo un gran partido! Y balón para Allen, Rey Allen. Jesús Atterward y pierde el balón. Balón para Rashid Wallace, robando el balón. 93 a 74. Ahí está Blade, Blade Divas, ¡qué movimiento a McDeyas! Y balón para Mutombo. Allen Iverson, 9'33 para acabar el último cuarto y el partido de All-Star 2001. Allen Iverson... ¡Y falla! Balón para Finlay de nuevo. Vamos a ver qué se origina aquí. ¡Fill, fill, 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 fillen! Gary Payton, que no puede robar el balón. Ahí está Blade Divas. ¡Qué taponazo de Dikembe Mutombo! Y también Mutombo. ¡Madre mía, qué defensa! ¡Ha despertado a la bestia! ¡Ha despertado a la bestia, pero marca fin! ¡Fin, fin de Dallas! Balón para Ray Allen, el número 34 de los Milwaukee Bucks. Allen Iverson desde la niña, no se atreve a tirar del momento. Ahora sí, Allen Iverson falla. La recoge el estudiante Stackhouse. Y será... ¡Falta! ¡Madre mía, Stackhouse! 95 a 74. ¡Que miremos de Jerry Stackhouse! ¡Que luego jugaría en Dallas, si no me equivoco, ¿no? A ver... Efectivamente, en Dallas, hasta el 2009. En Miami Heat, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets. Desde luego... Grande, mejor persona. Stackhouse jugaría las finales, ¿no? De Miami Heat. Estuvo del 2004 a 2009 en Dallas Mavericks. Y jugaría las finales contra... Shaquille O'Neal. Un base Stackhouse bastante completo, bastante bueno. Que también tenemos esa final aquí en directo. La magia del básquet, narrada el partido. Y está... Lo podéis ver en el canal de YouTube. Que está ahí narrado. Y lo podéis disfrutar. Las finales del épico partido y último. De Miami Heat contra Dallas Mavericks. Y la victoria que se la llevaría... El equipo... De la playita, ¿no? Del Miami Beats. Y se lo llevaría el MVP de las finales Dwayne Wade. Y balón de nuevo ya... Para el oeste. Gary Payton. Enemigo natural de Michael Jordan. 95 a 74. 8'48. Para acabar el Tras Talk. Balón para Finn. Este para David Robinson. Ha salido para apoyar a sus compañeros. Y falla Dikeme Mutombo al rebote defensivo. Balón ahora para Allen Everson. Allen Everson con el balón. Vamos allá. Está House. El estudiante. No ha podido... No ha podido hacer nada ahí. De momento. No ha podido hacer nada ahí. Y seguimos aquí jugando. Siempre juntos. Saca el balón. Balón para Dikeme Mutombo. Este para Allen Everson. Allen Everson. The Anser con el balón. Vamos allá. Me encantaban sus zapatillas. Allen Everson. Y canasta de Allen Everson. Y faltita a The Anser. Por parte creo que de Tim Duncan. Madre mía. Cómo da vueltas y vueltas aquí. Y no puedo parar de verlo. Canasta de Allen Everson. Seguimos aquí. Luchando. Luchando por un puesto de victoria. 11 del 2 del 2001. Señoras y señores. Fecha histórica en la NBA. Desde luego. Gary Payton con el balón. Fin. Al triple. Falla. Balón para Dikeme Mutombo. Al contraataque de David conciso del este. Vamos allá. Allen Everson. Ahí está. Vince Carter. Aerolíneas Carterer. Canadá o Vincenzo Carterer. Como le queráis llamar. 95-79. 8 minutos para acabar el último cuarto. Y balón para Gary Payton. Porque esto se estaba caldeando. En cuanto veían que podían ganar. Madre mía. Vaya garrón. Me han pidido falta. Esto es el All-Star. Ahí está. Ray Allen. Sí señor. Ray Allen. Jesús Attersworth. He got game. Mi favorito es. El Monroe. Erla Perla. De los New York Knicks. Años 70. Balón para David Robinson. Este para Finn. Buscando a Rashid Wall. A la jugada anterior. De Deboldo Lai. El matón del Bronx. Pero es natural de North Carolina. Y está buena defensa de Ray Allen. Atlanta Host. Ikea de Mutombo. Bueno. Si queréis que siga haciendo partidos de All-Star narrados. Solo tenéis que pedírmelo. Porque estoy pensando en hacer el del año 2002. Que teníamos por ejemplo a Antoine Walker. De Apolle Pierce. The truth. ¿No? Ahí está Finn. Ahí falla. Balón para Ray Allen. Ray Allen con el balón. Vamos allá. Está House. Sí señor. Machacando el aro. El estudiante. Jerry está House. Balón para el oeste. Mirada bonita aquí. De nuevo para Denver Nuggets. Machacando ahí a Finn. Está solo ahora ante el peligro. Y se la juega. Pero ahí está la defensa del Kembe Mutombo. Ahí está balón para Allen Iverson. Cuidadito Allen. Allen Iverson con el balón. Sí señor. Buscando ahí. Ray Allen al triple. Y falla. Qué penita. Qué dolor. Balón para Jason Terry. No. Jason Terry. ¿Qué digo? Jason Keith. Estaba pensando ahora en Jason Terry. También. Jugador perfecto. Ahí está. Qué buena defensa de Ray Allen. A David Robinson y Mutombo. Dice no te cabres tío. No te cabres tío. Quita el coño. No me toques. Ese bigotito es mío. Y aquí estamos de nuevo. Seguimos. Último cuarto. Con Iván Rodríguez. La magia del básquet. Disfrutando de todo. Un saludo a toda la gente que nos ve y nos sigue. Que puede disfrutar de estos partidos. Si algún día me hago narrador de verdad. De partidos. Ya sea de. Ojalá. Ojalá sea de baloncesto. ¿No? Si algún día me hago narrador de verdad. Acordaos de mí. Me acordaré de todos vosotros. De todos los que me apoyasteis. Madre mía. Ojalá. Dios mío. Balón de nuevo. Para el este. Mi señor. Ahí está. Vince Carter. Comienza la remontada potente. De Vince Carter. Vaya salto que se ha pegado. Volaré. Ándale. Ahí está Finn con el balón. Buscando ahí el bloqueo. Que no puede. Ahí está. No puede. No puede. La defensa de Ray Allen. Pero ahí está David Robinson. Que no la ha defendido nada bien. Está House y Canastita. Se prepara para salir. Kobe Bryant. La mamba negra. Allen Iverson con el balón. 98-85. Allen Iverson. Qué movimiento de Allen Iverson. A seis minutos y el movimiento del futuro MVP. Jason Kidd. Fin. Falla. Ahí está. McDash. Madre mía. Qué jugadorazo estaba hecho. Carmalone de Postman. El cartero siempre llama dos veces. Sentado arriba de The Kidd. Balón de nuevo para Ray Allen. Que se va a jugar el triple. No. No se la va a jugar. Pero ahí está Mutombo. Que no puede. Buena defensa de McDash. Ay, Carmalone. No te han sacado mucho me parece a mí. Dejadme salir. Quiero jugar. Para estar detrás de todas estas cosas. Y te parece que estar muy involucrado. Dios mío. Balón de nuevo para Jason Kidd. Bien defendido ahí contra Allen Iverson. Vamos a ver si consigue hacer algo. Y falla. Balón para Mutombo. Este rebote defensivo. El contraataque. Vamos allá. Que origina ahí Allen Iverson. Allen Iverson con el balón. 5-12 para acabar. Ahí está el triple. Triple de Vince Carter. Sí, señores. Canadá está aquí. También se va a hacer triples. 193. 7 puntos arriba al oeste. A 5 minutos para acabar. La mamma negra ha tenido que salir para resolver el asunto. Vamos a ver. Ahí está Finn con el balón. No puede. Balón para Mutombo. David Robinson. La coge Ray Allen. Y falta. Bueno, bueno. Ya se están picando. Aquí hay piques, señores. Esto era lo bonito de los All Star antiguos. Como dice Juan Lureña. Señor, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Suscribiros, por favor. Facebook y en YouTube. Bueno, 16 puntos de Carter. 15 de Iverson. 15 de Allen. Bueno, no está nada mal. Pero es que el oeste estaba arrasando hasta el último cuarto. Vamos. Balón para Jason Keefe de nuevo. Cuidado que la pierde contra Allen Iverson. Madre mía, el Cámara se ha ido a tomar por saco. Se ha caído. Vaya, vaya, vaya. Vaya toalla. Kobe Bryant en suspensión. 5-4-3-2-1. Tienes que tirar nada. Allen Iverson al contra. Vamos allá. Allen Iverson contra dos. Madre mía. Y falta. Canasta de Allen Iverson. The Answer. Menudo con lo que os habéis topado, jefes. Ahí está. Sí, señor. Larry Brown aplaudiendo a Allen Iverson. Qué gran jugador. Mejor persona. Pero qué placer es poder verlo aquí. Ahora mismo. Y yo narrándolo. No me lo estoy ni creyendo ni yo. Qué movimiento de Allen Iverson. The Answer. Marcando. Y balón para Jason Key. 196. 4-30 para acabar. Vamos a ver. Ahí. Cuidado que no puede Kevin Garnett. Sí, señor. Sí puede. Sí puede. Sí puede. Balón para Dikembe Mutombo. No puede la defensa de Kevin Garnett. Qué buena. Allen Iverson coge el balón y dice tranquilos. Tranquilos, chicos. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Madre mía. Esto está que arde. Dios mío. No os levantéis del asiento. Porque esto está que arde. Le ha tirado a un rey. Ya le la toalla. Bueno. 16 segundos de posición. Allen Iverson hasta la cocina. De nuevo Allen Iverson. Falta. Falta. De la mamba negra. O de Tim Duncan. No sé a quién se lo han pitado. No he visto al árbitro señalar el número. Los 2-21. Dikembe Mutombo. 21 puntos. Iverson 18. Se puede poner con 19 ahora mismo. Y así es. 19 puntos de Allen Iverson. The answer. Gran leyenda. Y es uno de los protagonistas del Big Three. ¿No? De la nueva liga de baloncesto de verano. Que estamos hablando y tenemos ya noticias para poneros. 198. 4-5 para acabar. A dos puntos. Tan solo ya. Vaya remontada. Tim Duncan con el balón. Contra Dikembe Mutombo. Tim. Y falla. Balón para Bills Carter. Vamos a llegar al contraataque. Se la va a pasar a Steve Formabry. Él solo. Él solo. Contra el mundo. Y falla. El rebote defensivo de Kevin Garnett. KG. Balón para Tim Duncan. Este para Jason King. Mirada bonita. Vamos a ver qué hace contra el mundo. Tim Duncan y Mutombo. Vaya duelo que estamos viendo aquí. Mutombo contra Tim. Mutombo contra Tim. Tim Duncan con el balón. Jason King. Y canasta. Pero ha sido. Creo que no ha valido. Creo que no ha valido. Oh, man. No, man. A ver. Ahí está. En el pecho. Efectivamente. Jason King. Con el balón. Balón para Tim Duncan. Buscando ahí la posición para Kobe Bryant. La mamba negra contra Stephen Marbury. Falla. Balón para Allen Iverson. Allen Iverson al contraataque. Vamos a ver. Contra Jason King. Allen Iverson. ¡Qué pena! Balón para Tracy McGrady. ¡Sí, señor! ¡El rebote! ¡Sí, señor! Él estaba ahí. Hay ante Macken. Hay ante one. ¿Creéis que estaba dormido? 100 a 100. Tres minutos escasos para acabar el partido. Y esto está que arde. No se vayan ahora, por favor. Kevin Garnett. Kevin Garnett tirando. Y canastita. La tenía ensayada de siempre. Es su tirito de toda la vida, como dice aquí nuestro amigo de NBA+. Balón para Stephen Marbury. Stephen Marbury con el balón. Buscando Allen Iverson al triple. ¡Triple! ¡Triple de Allen Iverson! Vamos allá. De Anser a tope. Sí, señor. 102 a 103. Se pone por primera vez en la noche. Celeste por delante. En el último cuarto. Jason Kidd al triple. Falla. Tim Duncan al rebote. Jason Kidd de nuevo. Vamos a ver porque está buscando Kobe Bryant. La mamá negra tirando desde unos poquitos metros de canasta. Nada. Y tampoco. Nemo Kobe Bryant al rebote. Vamos a ver Kobe Bryant. ¡Oh! ¿Qué pasa? Chris Beber. No puede. Tim Duncan de nuevo al rebote. ¡Madre mía! Tim Duncan. ¿Qué está pasando aquí? ¡Chris Beber! Ahora sí. Él no falla. El matón de Sacramento. Chris Beber. Un bad boy. De los de Angela Davis. Vamos allá. Porque esto no ha acabado. Dos minutos escasos. Balón para Stephen Marbury. Comienza la remontada. Stephen Marbury de los chicos de barrio. Vamos allá. Stephen hasta el mundo. 33. New Jersey Nets. Ahí está. Sí, señor. Que pase. No puede. No ha pintado pie de nuevo a Jason Key. Bueno, a Kevin Gannett, perdón. Jason Key con el balón. ¡Ahí está la roba! Allen Iverson. Allen Iverson con el balón. Robándola. Y madre mía. ¡Qué pena! Sabíamos que le iban a pintar esa jugada. Pero bueno. Larry Brown le aplaude ese robo de balón. Y ha pisado. Vamos a ver ahí. A ver, a ver, a ver. No se ve la cámara. ¡Ay! ¡Qué pena! Ha pisado la línea. ¡Qué pena! Porque es un Iverson Stone the Bowl. De los clásicos de Washington Wizard. 1'48. Balón para Kevin Gannett. Madre mía. ¿Cómo está esto ya? Esto se va a acabar. Está que arde. Ahí está robando el balón. Balón para Allen Iverson. Allen Iverson con el balón. El solito contra el mundo. ¡Y ahí está T-Mac haciendo lo imposible para que finalice esas jugadas buenas! Ahí está Bill Scatter ablazando. Allen Iverson diciendo, venga, amigo mío, que podemos ganar. ¡Eres el MVP! Allen Iverson tirando tiros libres. Vamos allá. 23 puntos en total. 13 puntos en el último cuarto. Canasta de Iverson. Cero puntos en el segundo. Increíble. Para un jugador de la categoría de Iverson, ¿no? Que le pase esto. Y vamos a ver. Allen Iverson con el balón tirando. Está a 25 puntitos ya de Allen Iverson. Balón para Jason Keith. Mirada bonita. 104-105. Partido de escándalo. 1'34 para acabar. Vamos allá. Balón para Kobe Bryant. Kobe Bryant con el balón. Buscando a Stephen Marbury. Está desafiando. Kobe Bryant. La mamba negra. Kobe Bryant. El tirito que no puede. Kobe Bryant. Carasta de Kobe Bryant. Buscando a los chicos del barrio. Cruising on the street. Y My Six Four. Balón para Stephen Marbury. De Coney Island. Vamos allá. Matón. Buscando jugada. Y tiempo muerto. Tiempo muerto. Aquí hay que pensárselo bien. Porque este partido es el honor de los All-Star. Año 2001. Ponte bien la camiseta, Vincenzo. Vamos a ver ahí. Que está ahí marcando la jugada. Porque aquí comienza lo bonito, señores. Comienza lo bonito. Ese agarrón que le ha hecho ahí. Ay, la pelota. No ha podido ahí. Vamos a la repetición. Kobe Bryant. Y el tiro en suspensión. Clásico en su juego. Sí, señor. Sí, señor. Ahí le vemos un poquito de Survivor. No, ya no nos da tiempo. Va a empezar el partido. Ahora sí, va a estar diciendo. Venga, chavales, que podemos ganar. Allen Iverson. Comienza el partido de nuevo. Buscando la jugada ensayada de Larry Brown. Balón para Vince Carter. Vince Carter. A el Olinias. El Canadá al triple. ¡Triple! ¡Qué pena se ha salido! Tim Duncan con el balón al rebote defensivo. Balón para Jason Keane. 1-10 para acabar. 106-105. ¡Madre mía, que me voy a quedar afónico! ¡Balón para Jason Keane. Kobe Bryant con el balón. Haciendo el amago. Street Ball. ¡Y madre mía, qué canasta de Kobe Bryant! Señoras y señores, la mamba negra está aquí. Os vendo las zapatillas. Marbury al triple. ¡Triple de Stephen Marbury! Sí, señor. De Coney Island. Uno de los chicos del barrio. 108-108. 47 segundos. Escándalo. Jason Keane. Vamos a ver, mirad la bolita para Kobe Bryant. Bien defendido contra Stephen Marbury. Vamos allá. Ni nada más, no se quiere perder el partido. Ahí está Kobe Bryant. ¡Canasta, canasta, canasta de Kobe Bryant! Sí, señor. Canastita de Kobe Bryant. Balón para Stephen Marbury. Stephen Marbury con el balón. 35 segundos. 110-108. Aquí la magia del básquet. Iván Rodríguez para todos vosotros. Stephen Marbury al triple. ¡Triple de Stephen Marbury! ¡Pra, pra, pra! 110-111. 24 segundos para acabar. All-Star 2001. Sakil O'Neill dando vueltas y vueltas y vueltas. Vamos allá. Bien defendido. Dos contra uno. Stephen Marbury contra Kobe Bryant. 14 segundos de posesión. Vamos allá. Kobe Bryant, Kobe Bryant, Kobe Bryant. A ver qué ideas, hijo. A ver qué ideas. Para el gol es una leyenda viva de la NBA. Kobe Bryant con el balón. Ahí se pitan. Han pitado ahí. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto, señores? Kobe Bryant, menudo tiro que se ha sacado ahí de la manga. Stephen Marbury. ¡Espectacular! ¡Espectacular, señores! ¡Espectacular! ¡Madre mía! ¡Vaya finales de segundos! Marbury pidiendo motivación. Marbury pidiendo motivación. ¡Madre mía! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya dos! ¡Vaya dúo! Aquí los matones de la calle. Y este también. Vince Carter. ¡Con menudo nos hemos juntado! ¡Madre mía! ¡Vaya equipo, señores! Es que estos equipos daban gloria verlos. No los de ahora, señores. No los de ahora, que es más entretenimiento que otra cosa. Cuando vemos el star de... Venga, a ver si hago récord de triples. Paul George. No, aquí no. Aquí había duelo de verdad. 110, 111. 10 segundos para acabar. Va a sacar Kevin Garnet. Un saludo para todos. Balón para Jason Kidd. Jason Kidd. Mirada bonita contra el Neverson. Este para Coy Bryant. Coy Bryant con el balón. 5 segundos para acabar. Vamos allá porque esto va a acabar ya. Tiene que tirar. La jugada. Aquí está el momento épico. Ahí está Tintankan. Y falla, falla, falla. Y se sale del aro. Y victoria para el este. Manuda remontada, señoras y señores. Ahí está Vince Carter diciendo. Se ha acabado. Ale Neverson. Saludando a todo el público. Diciendo, soy el MVP. Chris Webber. Has jugado de puta madre, tío. Madre mía, Ale Neverson. ¡Wow! ¡Menguo! Con Stephen Marbury. Con el lateral Springwell. Madre mía, melodía de seducción. Alguien voló sobre el nido del cuco. Menudo partidazo. Muchísimas gracias por todos. Por habernos visto aquí. Seguiremos comentando. Madre mía, ahí está el matón del Bronx. Kobe Bryant y la mamba negra. Gran partido. Mejor persona. Menudo jugadorazo. Gracias a todos. Iván Rodríguez. Suscribiros en Facebook y en YouTube. Ahí vemos la repetición. Con Juan Lureña. Con Isaac Martín. Muchísimas gracias a todos. No entró la canasta de Chris Webber. ¡Qué penita! ¡Qué dolor! Uno de los mejores hoy de estar 2001 de todos los tiempos. Madre mía, la NBA en estado puro. Aquí en la magia del básquet. Con Iván Rodríguez transmitiendo. Para todos vosotros. Para que podáis disfrutar de este partido. Y Vince Carter haciéndose el movimiento de se acabó. ¡Qué gran partidazo, señores! Muchísimas gracias, señores. Nos vemos muy pronto. Os dejo con un poquito de Survivor. Para ver el final del partido. Y por supuesto, el MVP del partido. Allen Iverson. Muchísimas gracias a todos. Iván Rodríguez. And here we hope against all of us. There is so much that stays. Seems our freedom's up against the road.